En el reloj de nuestra cueva suenan las 12 de la madrugada e inmediatamente después nace un nuevo día. Y con él comienza la voz silenciosa. Cada día de lunes a domingo te acompaño en la entrada al sueño reparador o en el trabajo cotidiano ofreciéndote una hora de mi tiempo a cambio de lo que tú me quieras dar del tuyo. Y para ello te invito a esta cueva para que juntos renovemos las ansias de vivir. En ella y ayudado por mis gnomos, brujas, fantasmas y micántropos elaboro, produzco, dirijo y presento cada día este programa. La voz silenciosa pretende ser tu paz y tu sosiego. Es lunes 26 de agosto del año de gracia de 2019. Me dice el tío del espejo nada más verme esta mañana. Mejor no hablemos de frases famosas ni de chorradas de esas. Siento que si lo hacemos terminaremos como antes. Y le he dicho, pues mira, no me importaría. Porque a mí lo que me pone es pelear contigo en las mañanas. Así que prepárate que se acabó el buen rollo. Y le he apagado la luz. Saludos a todos los amigos silenciosos conectados a través de mi página web o en YouNow, YouTube y Radio Vox Online o en cualquiera de las emisoras autorizadas. En España, Radio Disco FM y Onda Media Radio Hit Navarres Onda Punto Calamonte Onda Suroeste Radio Radio Maltub NJ Radio Antorba y Radio Intereconomía FM Región de Murcia Y en Estados Unidos Eli Radio Amistad y Radio Comunidad USA Para todos, un abrazo inmenso intenso y silencioso. Estamos en el ducentésimo trigésimo octavo día del año en el calendario gregoriano. Quedan, pues, 127 días para acabar 2019. ¿Celebras algo importante en tu vida hoy? Pues, muchísimas felicidades. Mi nombre es José Francisco Díaz Estoy en Murcia, en el Levante Español Hoy emito el programa número 3889 de La Voz Silenciosa en su duodécimo año de vida Visita mi página web, lavozsilenciosa.net Todo sobre esta emisora y sus programas lo podrás encontrar allí Ya lo sabes, te lo recuerdo lavozsilenciosa.net ¿Y te la piensas perder? El contenido de hoy es este El amor, la única fuerza creativa de autor anónimo Definición de asesoría de la web definición.de Un poema de Jaime Sabines La Luna Y una selección musical del equipo de la cueva y con frases de William Shakespeare Que esconde la noche La voz silenciosa Cada día a las 12 de la madrugada En la hora bruja En la hora mágica Porque la voz debe escucharse aún siendo silenciosa Comenzamos Estoy convencido de que los profesores de antes Los de mi época de niño Los llamados maestros eran auténticos Vocacionales Amaban la enseñanza Amaban al niño Eran su obra de arte Lo moldeaban y lo encauzaban en muchos valores Como todo se masifica y todo todo cambia Sigue habiendo alguno Pero no todos El amor La única fuerza creativa de autor anónimo Un profesor universitario Quiso que los alumnos de su clase de sociología Se adentraran en los suburbios de Boston para conseguir las historias de 200 jóvenes A los alumnos se les pidió que ofrecieran una evaluación del futuro de cada entrevistado En todos los casos los estudiantes escribieron sin la menor probabilidad de conseguir nada 25 años después otro profesor de sociología dio casualmente con el estudio anterior y encargó a sus alumnos un seguimiento del proyecto para ver qué había sucedido con aquellos chicos Con la excepción de 20 individuos que se habían mudado o habían muerto los estudiantes descubrieron que 176 de los 180 restantes habían alcanzado éxitos superiores a la media como abogados médicos y hombres de negocio El profesor se quedó atónito y decidió continuar el estudio Afortunadamente todas aquellas personas vivían en la zona y fue posible preguntarle a cada una cómo explicaban su éxito En todos los casos la respuesta muy sentida fue Tuve una maestra La maestra aún vivía y el profesor buscó a la todavía despierta anciana para preguntarle de qué fórmula mágica se había valido para salvar a aquellos chicos de la sordidez del suburbio y guiarlos hacia el éxito En realidad fue muy simple fue su respuesta Yo los amaba Y tú ya sabes toma siempre de estos comentarios cuentos o relatos lo que creas necesario conveniente u oportuno Pero hazme caso Sé feliz El trabajo y el despacho de un asesor se llama asesoría Vamos a conocer el origen y significado de esta palabra definición de asesoría de la web definición.de Para comenzar la definición de esta palabra que ahora tenemos delante vamos a proceder a descubrir su origen etimológico En este caso podemos exponer que se trata de un término que deriva del latín y que es fruto de la suma de varios componentes importantes El prefijo ad que puede traducirse como hacia adelante el verbo sidere que es equivalente a sentarse y el sufijo ría que se utiliza para indicar lugar u oficio Se conoce como asesoría al trabajo y el despacho de un asesor que es una persona dedicada a brindar recomendaciones sugerencias y consejos en su ámbito de especialización Empresas de todos los rubros contratan servicios de asesoría para optimizar su funcionamiento La asesoría financiera por ejemplo consiste en una colaboración para que la compañía o la persona puedan gestionar sus recursos económicos de manera exitosa El asesor financiero reconoce las necesidades monetarias estudia las previsiones de ingresos y egresos analiza la situación fiscal e identifica posibilidades de inversión entre otras tareas La asesoría de imagen busca potenciar el asesorado a través de aquello que proyecta hacia el exterior Muchas personalidades contratan asesores de imagen que les brindan consejos sobre vestuario peinados posturas corporales lenguaje etc. El objetivo es generar empatía entre el individuo y el público La asesoría de imagen también se aplica a las empresas como parte de las estrategias de marketing comunicación y relaciones públicas Otras asesorías muy populares son la asesoría fiscal y la asesoría ambiental En el primero de los casos la asesoría está relacionada al ahorro en materia de impuestos sin dejar de cumplir con las obligaciones tributarias Los asesores ambientales por su parte aconsejan cómo actuar para minimizar el impacto ambiental y lograr una gestión adecuada de los residuos De la misma manera no podemos pasar por alto tampoco la existencia de lo que se conoce como asesoría laboral Esta lo que hace es ofrecer a sus clientes una larga lista de servicios que tienen que ver precisamente con el ámbito laboral Así, por ejemplo se encargan de aspectos tales como los siguientes Acometer las altas y bajas de los trabajadores de la empresa que les contrate La elaboración de las nóminas La redacción de los contratos prórrogas e incluso cartas de despido La creación de los finiquitos La elaboración de los presupuestos del personal y la solicitud de las pensiones Muchas son las empresas y los autónomos que se ven en la necesidad de contar con una asesoría para que se les dé asesoramiento apoyo servicios prestaciones Para conseguir el mejor resultado es importante por tanto que elijan muy bien la perfecta y para hacerlo deben hacerlo teniendo en cuenta los siguientes aspectos deben decantarse por una asesoría con experiencia y profesionalidad que cuente con buenas referencias Es necesario que se informen de los servicios que brinda para que así les quede claro qué es la que necesitan La asesoría educativa por último está orientada a los centros de estudios para lograr perfeccionar los servicios de educación y así conseguir que los estudiantes se formen en mejores condiciones Cabe destacar que las asesorías suelen comenzar con un trabajo de diagnóstico para conocer las condiciones vigentes Luego el especialista procede a sugerir las acciones a tomar Y mañana más palabras de esta fantástica web que es definición.de ¿Estaréis aquí para compartirlas conmigo? Yo sí El poema de hoy tiene dos solicitudes y por tanto dos dedicatorias Para mis amigas silenciosas Elizabeth y Alexa ¿Tanto monta? Monta tanto porque la cito así por el orden en que lo pidieron Es un precioso poema de Jaime Sabines La luna de Jaime Sabines La luna se puede tomar a cucharadas o como una cápsula cada dos horas Es buena como hipnótico y sedante y también alivia a los que se han intoxicado de filosofía Un pedazo de luna en el bolsillo es mejor amuleto que la pata de conejo Sirve para encontrar a quien se ama para ser rico sin que lo sepa nadie y para alejar a los médicos y las clínicas Se puede dar de postre a los niños cuando no se han dormido y unas gotas de luna en los ojos de los ancianos ayudan a bien morir Pon una hoja tierna de la luna debajo de tu almohada y mirarás lo que quieras ver Lleva siempre un frasquito del aire de la luna para cuando te ahogues y dale la llave de la luna a los presos y a los desencantados Para los condenados a muerte y para los condenados a vida no hay mejor estimulante que la luna en dosis precisas y controladas de la luna